Sí, hay perfiles moderados, hay perfiles derechistas sin duda alguna, pero miren, si estas personas, si les damos el beneficio de la duda y más allá de que en algún momento puedan traicionar al movimiento, ya como con Claudia como presidenta, como pasó con López Obrador, con la gente que él mismo invitó y que después lo traicionó. ¿No? Germán Martínez, Lili Tellez, ¿no? Dos de los más visibles, pero hay otros personajes no tan mediáticos que traicionaron el movimiento. Urzúa, ¿no? Como secretario de Hacienda, imagínense. Entonces, eso puede suceder y más allá de que, digamos, la va a traicionar o no lo va a traicionar, bueno, en su momento pasará y quien queda mal son ellos, no nosotros. Así que, por ese lado, miren, quien traiciona el proyecto de transformación, quien queda mal son ellos, no nosotros. Vean ustedes a Marcelo Ebrard. Había construido una figura política sólida, ciertamente hasta confiable en algún momento como funcionario del gobierno de López Obrador y en menos de un mes destruyó todo eso que construyó por ser un buen político, un buen funcionario, ¿no? Por haber hecho un buen trabajo, sin exagerar, ser un buen funcionario. Y termina, pues, como un traidor, termina como un Monreal. Imagínense ustedes. Terrible, ¿no? Quien queda mal son los que traicionan, ¿eh? Ojo, esto es siempre. Quien queda mal es quien traiciona, no quien es traicionado. Y más allá de que digan, ¿para qué? ¿Por qué? Está bien. Cuando llegado el momento que lleguen a traicionar, el pueblo los va a condenar. ¿Usted cree que si ahorita se hace una encuesta para repetir, no? La encuesta de quién prefieren como coordinador o coordinadora o candidata, precandidata a la presidencia morena, ¿usted cree que Marcelo hoy va a sacar el segundo lugar, como sucedió hace unos meses?